Música Millos de personas mueren en las coches Millos de millones de corredores y muertes Pero quien hace algo, si a nadie le importa Quieren llorar en sus tumbas, si existen deportes Pero quien hace algo, nadie hace nada Pero quien hace algo, nadie hace nada Millos de naciones, están siendo explotadas Como multinacionales, en países industrializados Pero quien hace algo, quien le brinda la comida Si quien es miserable, es invencible ante la burguesía Pero quien hace algo, nadie hace nada Incontable número de niños, están siendo maltratados Se olvidan de su inocencia, y así mismo son torturados Pero quien hace algo, si a nadie le importa Si la justicia condena este delito, injustamente están condenados Pero quien hace algo, nadie hace nada Pero quien hace algo, nadie hace nada Pero quien hace algo, si a nadie le importa Esa libertad es un maldito, que no tiene la solución Esa libertad es un maldito, que no tiene la solución Pero quien hace algo, nadie hace algo, nadie hace algo No tiene la solución Tu logевas